Hola, bienvenidos. En este vídeo os voy a hablar de las consecuencias de la responsabilidad por hecho internacionalmente ilícito. Antes de entrar en materia, os quiero recordar como ideas previas o preliminares que todo hecho u acto, es más correcta la expresión acto, el término acto internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. También sabéis que existirá un acto internacionalmente ilícito de un Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión de ese Estado sea atribuible al Estado en cuestión según el derecho internacional y constituya una violación de una obligación internacional de ese Estado. Las consecuencias de la responsabilidad internacional del Estado por la comisión de un acto internacionalmente ilícito, que es de lo que os voy a hablar, significa que hay que determinar con precisión cuáles son los efectos jurídicos que se producen como consecuencia de la comisión de un acto internacionalmente ilícito por un Estado. Se puede hablar de tres consecuencias jurídicas generales. En primer lugar, la continuidad del deber de cumplir la obligación violada. El hecho de que se haya violado una obligación internacional no afecta a la continuidad del deber del Estado responsable de cumplir, de seguir cumpliendo esa obligación internacional. En segundo lugar, la obligación de cesación y de garantizar la no repetición. El Estado responsable del acto internacionalmente ilícito está obligado a poner fin a ese acto si éste continúa en el tiempo y, además, a ofrecer seguridades y garantías de no repetición si las circunstancias del caso concreto así lo exigieran. Finalmente, la tercera consecuencia es la obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado. El Estado responsable de haber cometido un acto internacionalmente ilícito está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el mismo. En cuanto al alcance del perjuicio, el perjuicio comprenderá todo daño, tanto material como los daños morales o psicológicos causados por el Estado autor de ese acto internacionalmente ilícito. Las formas de reparación son varias, ya que la reparación íntegra del perjuicio causado por el acto internacionalmente ilícito debe adoptar alguna de las siguientes formas, ya sea de manera individual o combinada y por orden sucesivo en el sentido que les voy a explicar. En primer lugar, hay que intentar la restitución, la restitutio in íntegro, que decían los romanos. El Estado responsable de cometer un acto internacionalmente ilícito está obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la violación de la obligación internacional, siempre que y en la medida en que esa restitución no sea materialmente imposible, es decir, si ha desaparecido el objeto de la obligación, puede que la restitución no sea nunca posible, o que no entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la indemnización. La segunda forma es la indemnización. Si el daño no se ha reparado íntegramente mediante la restitución, el Estado responsable deberá indemnizar al Estado víctima, no a las víctimas particulares, al Estado víctima. La indemnización deberá cubrir todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido también el lucro cesante, lo que se haya dejado de ganar financieramente como consecuencia del acto ilícito cometido. Finalmente, la tercera y última forma de reparación es la satisfacción. El Estado responsable de un acto internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por ese acto si el perjuicio no puede ser reparado o, ya sea, perdón, mediante restitución, ya sea mediante indemnización o con la combinación de ambas formas, solo en defecto de las dos formas anteriores. La satisfacción puede consistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada, pero la satisfacción tiene límites. No será nunca desproporcionada con relación al perjuicio causado y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable. Quiero decir unas palabras finales en el caso de que el acto ilícito constituya una o varias violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas del derecho internacional general. En este caso, estas normas se aplicarán a la responsabilidad internacional generada por una violación grave por el Estado en una obligación que emane de una norma imperativa del derecho internacional general, es decir, en una obligación de just cogens. La violación será grave si implica el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por parte del Estado responsable. Bien, además de las consecuencias generales de las cuales acabo de hablar, habrá unas consecuencias particulares adicionales en los casos de violaciones graves de una obligación de just cogens. Son dos las consecuencias adicionales. En primer lugar, todos los Estados deberán cooperar para poner fin mediante medios lícitos a toda violación grave de una obligación de just cogens. Y en segundo lugar, existe la obligación de no reconocer como lícita para todos los Estados una situación creada por una violación grave de una obligación de just cogens. Los Estados no deberán reconocerla ni deberán, tampoco, prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación. Esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias por su atención.